¡Largaron el premio Vasco Caribenio! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 10, pequeña ventaja sobre el 11, que lo empareja y pasa a comandar cerca del 7. Por dentro se viene desempeñando el 4, más abierto corre el 8. Los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera, con lucha en la vanguardia, abierto el 11, pequeña ventaja sobre el 10, que vuelve por dentro. A tres cuerpos se viene desempeñando el 7, más atrás lo viene haciendo el 4, gana terreno el 8. Desde el fondo carga el 5, los competidores dejan atrás la señal de los 2000 metros. El 10 en la vanguardia acciona con cuerpo y medio de ventaja sobre el 11. A un cuerpo se viene desempeñando el 4, a medio cuerpo se viene desempeñando el 7, a tres cuerpos se viene desempeñando el 8. A tres cuerpos y medio viene avanzando por dentro el 2, más abierto corre el 5, gana terreno el 6. Los competidores frente a la señal de los 1600 metros, sin variantes. El 10 como puntero, medio cuerpo de ventaja sobre el 11. A dos cuerpos viene accionando el 4, más abierto gana terreno el 8. A medio cuerpo de este se viene desempeñando el 7, a cuatro cuerpos viene avanzando el 2. Más abierto corre el 6, al 5 los competidores dejan atrás la señal de los 1400 metros. El 10 en la vanguardia mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el 11. La tercera posición para el 4, por dentro viene avanzando el 7, más abierto corre el 8. Más atrás lo viene haciendo el 5, por dentro corre el 2, más abierto lo viene haciendo el 6. Frente a la señal de los 800 metros, 10 como puntero, marca camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 11. Abierto va resueltamente en busca de la vanguardia, el 4. La cuarta posición para el 7, más abierto corre el 8. Por dentro se viene desempeñando el 2, el 5, más abierto corre el 6. Los competidores dejan atrás la señal de los 600 metros, 10 mantiene ventaja sobre el 4. La tercera posición para el 11, por dentro viene avanzando el 7, más abierto corre el 8. Los competidores en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, hay lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierto el 4, por dentro el 10. A varios cuerpos se viene desempeñando el 7, en larga tropezada lo viene haciendo el 9, por dentro corre el 6. Último 250 metros de carrera, asume el comando el 4, va estirando la ventaja sobre el 10. La tercera posición para el 9, por dentro se viene desempeñando el 7. Último 120 metros de carrera, se va avanzando la vanguardia, el 4 va estirando la ventaja, 50 metros. Finales, el 4 corre firme la vanguardia, pocos metros, sin por el 4, con apreciables ventajas sobre el 10. Y cruzaron el disco.